Hola, muy buenas, voy a hacer una serie de EA Skate 3, voy a empezar de cero, voy a hacer todos los desafíos arrasados y en la dificultad más alta. Bueno, empecemos de cero, que bien, el primer capítulo de puta madre, igual hago un capítulo y luego me suda la polla y no hago ninguno más, ¿sabes? No lo sé. Me toca a los huevos que alguien que no tiene ni zorra de skate, pues se ponga a enseñarnos a nosotros cómo va el skate y cómo se juega. Oh dios, oh dios, oh que coño es esto. ¡Emo! Si ya no existen, están extinguidos. Oh dios, oh si. Tengo la cadera, Wuffy, hablando, y esto también se lo queja. Viajes, así, y así, y así, y así. Y hemos terminado. Voy a ir directamente a, no, a hacer los desafíos y creo que, bueno, hoy voy a hacer solo uno y a partir de aquí ya empezaré a hacer solo desafíos y vuelta y vuelta. Vale, aquí tenemos la primera de fotos, vamos a hacer trucos. Escribíse. Eh, sale un truco del Let's the Bank. Bien, fácil. Muy bien, voy a intentar hacerlo realista y encima lo que se le quise de bonito. Muy bien, vamos para allá. Bueno, se puede sacar una buena foto de ahí. Vale, foto sacada. Dominado, no arrasado, pero... Eh... Es que los primeros creo que ni siquiera se pueden arrasar. ¿Esto qué es? No, grabaron la línea. ¡Dame, Ledge Land! Dejame ver que tienes una línea en estas dos ledges real rápido. Muy bien. Sí, la primera... Lo primer no se puede arrasar. Vaya puta, mía. No ha salido un truco del primer Let's. Joder. Ya está, simplemente... Oh, dominado. Sí, joder. Qué bonito y todo eso. No sé, no son todo, pero bien. Vale. Pues creo que en principio lo voy a dejar aquí. Y... ¡Emo! Voy a... Apagar esto y me voy a comer. Bien. Eh... Yo creo que seguiré haciéndolo porque a mí me mola. Así que guay. Si a vosotros os mola, pues bien. Y si no, pues no lo miréis, simplemente. Dejad de mirar esta serie de mierda. Y poneros a hacer cosas más productivas, como estudiar o... Dar vueltas. O pegar a la gente por la calle. Eh, 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 eh. No te vas a escapar. ¿Dónde está? Eh, tú, fuera. Ahora, mira. O saltar. Bien. Madre mía, tengo un flow encima de la skate. Tengo un... Un swag. Oh, Dios mío, paradme. Este es el estilo de Fidel Anguila, de Fidel Anguila, Fidel Anguila.